¿Qué es la novia de Javier? La novia de Javier se escuchaba muy ligera, yo digo que a todo dar y ella tiene la capacidad que no tiene Javier de soltar y dejar ir las cosas. Porque nos tocaba al revés, al principio nos íbamos a hacer como yo a Sofía y ella a Andrea y yo me peleé ahí con el director, el productor diciéndoles pero ¿por qué siempre lo mismo? ¿por qué siempre nos agarran para los mismos personajes? Ya saben, como que entonces yo dije ¿por qué no me dejan hacer a mí el personaje a la que no pelan? No es la típica acá, guapa, sexy, segura, no sé, como que se me antojaba hacer algo distinto. Estamos acostumbrados a ver las comidas románticas un poco desde el punto de vista de cuando le rompen el corazón a la mujer. Creo que esta película está vista desde lo masculino, desde el punto de vista del hombre. Bueno, hay que verla primero porque realmente es divertida, o sea, si te gusta la comida y te quieres ir a divertir, esta es una gran opción. Y segundo, por todo lo demás que hemos dicho, es una historia muy cercana, muy de esta generación. Y segundo, por todo lo demás que hemos dicho, es una generación.